Gracias por continuar con nosotros aquí en El Despertador, tenemos, bueno, entramos a nuestro segmento El Botiquín, tenemos por la vía Zoom a Julio Quesada, con quien vamos a conversar sobre un tema de bastante interés, principalmente para las damas, se trata de la etapa de la menopausia en las mujeres. Bienvenido Julio Quesada al Despertador. Muy buenos días, un placer compartir con ustedes esta mañana. Háblenos de la menopausia con relación a lo que tiene que ver no solo con el proceso en sí mismo, sino más o menos a partir de qué edad comienza este proceso en las damas, si eso es algo fijo por edad o si tiene variaciones. Excelente pregunta. Bueno, la menopausia consiste en el cese de las menstruaciones o ausencia de menstruaciones por un periodo comprendido de un año completo. Entonces, bien, este periodo puede verse desde los 45 años hasta los 55 años. Por debajo de los 45 años se consideraría una menopausia precoz y por encima de los 55 años una menopausia tardía. O sea, que lo normal sería entre los 45 y 55 años aproximadamente. Sí, explíquenos de la aplicación de estrógenos en las mujeres. ¿Eso debería ser permanente o simplemente durante un tiempo limitado? ¿Cuál debe ser el tiempo? Muy bien, el tratamiento sustitutivo hormonal que se utiliza en diversas sustancias como los estrógenos, el estradión. Estas sustancias se colocan por periodos, por ejemplo, de 5 años aproximadamente y luego se hace una pausa. Esta pausa puede ser, por ejemplo, de un año. Pero este tratamiento, el uso de estos compuestos, no es recomendable porque aumenta la predisposición al cáncer de endometrio y al cáncer de mama también. Bien, estos compuestos básicamente lo que hacen es aliviar lo que serían los síntomas de la menopausia, como son los calores, el debilitamiento de la masa ósea, de los huesos también, la resequedad vaginal y los cambios de humor, pérdida del apetito sexual. Todas estas características que son propias de este estado de la vida se pueden aliviar un poco con este tipo de tratamientos, pero a la vez también no es muy recomendable por lo mencionado anteriormente. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la líbido? El deseo sexual. ¿Desaparece? ¿Disminuye? ¿Cuál es la situación? ¿O es algo recuperable? Bueno, el apetito sexual, lo más común es que se reduzca, que haya una pérdida del apetito sexual, ya que al caer la producción de estrógeno, que es la hormona femenina por excelencia, que le da los caracteres sexuales a la mujer propiamente dicha, cuando estos niveles bajan, así mismo va a bajar también los niveles de líbido, de apetito sexual, y junto con esto también va a producirse resequedad vaginal, se va a producir una atrofia de los órganos sexuales, o sea, estos se van a ir atrofiando poco a poco, reduciendo su tamaño, y también sus funciones se van a ver alteradas. Pero no ocurre por igual, o sea, no es algo que le ocurre a las mujeres en sentido general, sino que hay, uno conoce el caso de damas que ya están avanzadas en edad y que tienen su deseo sexual prácticamente impecable. Sí, es correcto, cada persona tiene un comportamiento distinto en esta etapa de la vida, el proceso puede ser ligeramente distinto, entonces sí se pueden ver personas, por ejemplo, que la líbido no se ve afectada, pero sí podemos encontrar otras alteraciones como la que mencionamos, cambios de humor, cambios de temperatura, resequedad de la piel, resequedad vaginal, debilidad de los huesos, y también es importante mencionar que aumenta el riesgo, por ejemplo, de enfermedades cardiovasculares, enfermedad también a nivel sistémico, afectación del hígado, de los riñones, todo esto puede verse comprometido simplemente con la caída de la producción de estrógenos. Todos estos procesos metabólicos también se van a ver comprometidos en la mujer. Sí, doctor, ya que la aplicación de estrógeno es nocivo porque el efecto secundario es el cáncer, el desarrollo de algún tipo de cáncer, ¿no existe un medicamento que sea de origen vegetal, que no tenga efectos secundarios? Bueno, lo que yo siempre recomiendo es llevar un estilo de vida saludable, tener una alimentación balanceada, hacer ejercicio, aunque sea cardio solamente, aunque sea caminar, pero es importante ejercitarse. Si se tiene un estilo de vida saludable, se puede tolerar más lo que sería la sintomatología de esta etapa de la vida. Es importante recordar que dentro de la menopausia existe un periodo que está antes y después. Está la premenopausia, que esta básicamente puede comprender los primeros 3 a 5 años. La menopausia puede comprender un periodo de 5 a 10 años. Y la posmenopausia puede durar hasta 10 años también. Todos estos periodos, cuando los unimos, es lo que se conoce como climaterio. Entonces, ya cuando estos procesos avanzan y concluyen que se llega a la senectud, o sea, ya se llega a un estado de vejez estable, estos síntomas tienden a desaparecer. Los más comunes, por ejemplo, los acaloramientos, los cambios de temperatura, cambios de humor. Esto va a mejorar porque ya existe una estabilidad en el organismo. Entonces, lo que yo siempre recomiendo es tener un estilo de vida saludable. Esto los va a ayudar, las va a ayudar, por ejemplo, a tolerar un poco más estos síntomas. Y ya va a llegar un momento o una etapa de la vida en que estas características no van a ser una molestia para los mujeres. Doctor, ¿existe algún estudio que demuestre que, hablando de premenopausia, de que el proceso de menopausia se inicie tal vez a más temprana o a más tardía edad de parte de mujeres que han tenido hijos o de mujeres que no han tenido hijos? ¿Existe algún tipo de levantamiento sobre eso? Bueno, actualmente, como mencioné, por debajo de los 45 años, se conoce como una menopausia precoz, si ocurre por debajo de los 45 años. Se han visto casos, por ejemplo, de personas que han presentado la menopausia a los 40 años. En este caso ya es precoz. Sí puede verse, por ejemplo, en personas que nunca han tenido hijos, puede ser más frecuente que se presente esta característica, una menopausia precoz. Puede ocurrir, pero también, en muchos casos, no está comprobado que se pueda relacionar directamente la cantidad de hijos con la aparición o no de la menopausia. Y en el proceso de premenopausia, la fertilidad pudiera verse afectada, la capacidad de tener hijos, de salir embarazada. Claro que sí, se puede ver comprometida porque ya ahí, en ese estado, en el ovario empieza a producirse lo que conocemos como un fallo ovárico. Entonces, cuando esto ocurre, el primer síntoma que la paciente va a percibir es que va a tener menstruaciones irregulares. Por ejemplo, si es una persona que todos los meses ve sus reglas, va a empezar a notar que va a pasar un mes que no le llega, otro mes sí, luego le va a llegar cada tres meses, cada cuatro meses, hasta que va a llegar un punto que va a pasar un año o más sin ver la menstruación y ya ahí entraríamos directamente en lo que es la menopausia. Sí, doctor, las estadísticas en diferentes países apuntan a que las expectativas de vida de los seres humanos se ha ido alargando, inclusive aquí en República Dominicana. ¿Ese alargamiento de las expectativas de vida no incidiría en que existan menopausias más tardías, vamos a decir, de que se prolongue? Excelente pregunta. Bueno, en este caso no, porque el cuerpo humano, para que la población me entienda, está cronometrado. O sea, es como un reloj que tiene un cronómetro, es como un cronómetro que tiene su tiempo exacto para cada etapa de la vida. Entonces, por ejemplo, los avances en la tecnología, los cambios en estilo de vida más saludables, por ejemplo, esto no va a influir directamente en qué etapa va a presentar o no la menopausia. Cada mujer cuando nace, nace con la cantidad de folículos que va a utilizar durante toda su vida. Los folículos de ahí es que vienen los óvulos. Entonces, eso todo viene exactamente medido para esa persona. Y no va a haber ninguna sustancia ni ningún cambio en el entorno que retrase lo que sería la aparición de estos cambios. Ya en esta etapa de la vida. Bueno, gracias al doctor Julio Quesada por estas orientaciones en torno a la etapa de la menopausia en las mujeres. Ahí pueden observar en pantalla los contactos. Vamos a ver si podemos colocar en pantalla los contactos para comunicarse con el doctor Julio Quesada y hacer algún tipo de consulta. Médico ginecólogo, ahí está su número telefónico y también su contacto por las redes sociales.